La Combinadora Feministas Valdivia, espacio que agrupa diversas organizaciones feministas y feministas sueltas, invita a la comunidad valdiviana a hacerse parte de las actividades político-culturales del Marzo Feminista, por los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. De un 8 de marzo, sin abortos clandestinos. Haremos cuatro conversatorios sobre derechos sexuales y reproductivos. Este jueves 5 será el primero donde hablaremos desde una perspectiva médico-jurídica. Hola, soy Loreto Vega, participo de la Corte de Memoran Feministas Valdivia como independiente y siguiendo en esta invitación del Marzo Feminista, quiero invitarnos al jueves 12 de marzo a un conversatorio sobre mujeres y sindicatos, mujeres sindicalistas. Vamos a tocar temas, bueno, en el marco del mes, cierto, el tema del aborto que es el principal y vamos a conversar sobre las principales problemáticas que se dan en los trabajos en general. Invitarlas a sumarse a las actividades que está organizando la coordinadora, no solo para este mes de marzo. Este es un año complejo, es un año en que las mujeres tenemos que poner nuestros derechos, tenemos que defenderlos, es la oportunidad. Nos invitamos para el jueves 19 de marzo a compartir la mirada de mujeres macuches en torno a su sexualidad y mi perspectiva sexual. Hola a todos y todas, nos invitamos para el día jueves 26 de marzo a hablar sobre sexualidad, sobre abortos y nuestros derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de mujeres jóvenes. Los invitamos y los invitamos a todos el 7 de marzo a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Esto será en el correón ubicado en General Lagos. Si es que llueve nos encontramos en la Casa de la Memoria. Además, como ya les han comentado, cada jueves de marzo nos reuniremos para realizar distintos conversatorios en torno a distintos temas. Esto será en las 18 a 30 horas, también en la Casa de la Memoria. Y bueno, de esta manera Valdivia se suma a la convocatoria nacional por un 8 de marzo sin más abortos clandestinos en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!